Yo soy la luz del mundo, el que me sigue en tinieblas no andará Aquel que quiera seguirme, en su vida siempre luz tendrá Y yo he venido al mundo, para el que cree en mí, y cree en mi verdad Yo alumbraré sus vidas, y nunca en oscuridad estarán Mientras tengan luz, crezcan en la luz, para que sean hijos de la luz Te veré brillar en mí, luz de Dios que brilla en las tinieblas Te veré brillar en mí, Jesús testigo de la luz Y yo he venido al mundo, para el que cree en mí, y cree en mi verdad Yo alumbraré sus vidas, y nunca en oscuridad estarán Mientras tengan luz, crezcan en la luz, para que sean hijos de la luz Te veré brillar en mí, luz de Dios que brilla en las tinieblas Te veré brillar en mí, Jesús testigo de la luz Tú eres testigo de la luz Tú eres testigo de la luz, a mí que eres testigo de la luz Tú eres testigo de la luz, a mí que eres testigo de la luz Tú eres testigo de la luz, a mí que eres testigo de la luz Tú eres testigo de la luz, a mí que eres testigo de la luz Tú eres testigo de la luz, a mí que eres testigo de la luz, a mí que eres testigo de la luz Tú eres testigo de la luz, a mí que eres testigo de la luz, a mí que eres testigo de la luz Tú eres testigo de la luz, a mí que eres testigo de la luz, a mí que eres testigo de la luz Tú eres testigo de la luz, a mí que eres testigo de la luz, a mí que eres testigo de la luz Jesús, testigo de la luz, deberé brillar en mí, luz de Dios que brilla en las tinieblas, deberé brillar en mí, Jesús, testigo de la luz, deberé brillar. Deberé brillar, deberé brillar en mi vida, deberé brillar, deberé Señor, testigo de la luz, testigo de la luz, testigo de la luz. Gracias por ver el video.